Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, les comento que hace unos días Shakira lanzó su más reciente sencillo de la mano con el reggaetonero Ozuna, monotonía, que rápidamente se posicionó como número uno en tendencia musical mundial y alcanzó en sus primeras 24 horas al aire en youtube 20 millones de vistas, la cantante barranquillera publicó su canción luego de tener en las listas musicales te felicito que luego de sus declaraciones para la revista el de españa dejaron ver que el sencillo si va dedicado a su ex pareja gerald piqué, la colaboración con el puertorriqueño Ozuna surgió además porque la colombiana busca mantenerse vigente en la actualidad y no es secreto que el reggaetonero marca muy buenos números en el mundo, así las cosas Ozuna posteó en su cuenta de twitter una frase de la canción que grabaron juntos no fue culpa tuya ni tampoco mía, seguido de esto dio una picante declaración pues afirmó tras poner varios puntos suspensivos estoy enamorado de Shakira me voy bye, ello como cuando alguien confiesa su gusto por otra persona y se sienta avergonzado, la producción musical que muestra cómo se le hizo un hueco en el pecho a la barranquillera logró 41 millones de vistas en tres días en youtube, así mismo se ubicó en el puesto número 12 en la lista mundial de spotify, sumado a esto se catalogó como el mejor debut de youtube en español de 2022 por lo que la barranquillera les agradeció a sus fans por medio de su cuenta de twitter afirmando sólo ustedes su magia ha hecho de esto un debut espectacular gracias a osu y a todos ustedes por el apoyo y cariño que me han dado desde el rodaje hasta el lanzamiento de esta canción espero que les guste comentó Shakira en la publicación que se hizo viral en su perfil oficial de instagram donde se ve una parte del clip previo a su lanzamiento